Karol G en el ojo del huracán por vestido de plumas de avestruz en cierre de gira. El 23 de julio Karol G cerró su gira El Mañana Será Bonito en Madrid, pero su extravagante atuendo provocó una tormenta de críticas. La cantante lució un vestido de triacetato blanco diseñado por Paloma Spain, adornado con 22.000 cristales de Swarovski y una estola de plumas de avestruz blanca de 6 metros de largo. Aunque la colombiana agradece a sus fans y colaboradores por el éxito de la gira, la elección de vestuarios eclipsa la celebración. Las redes sociales estallaron en críticas hacia Karol G y la casa de moda por la falta de compromiso con el medio ambiente y la protección animal, especialmente en tiempos de cambio climático. Según informes, la prenda requirió plumas de más de 35 avestruces, lo que indignó aún más a los seguidores. La polémica llevó al equipo de Karol G a pedir a Paloma Spain que editará la descripción del vestido en un intento por evitar una crisis, pero ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla y artículos en revistas como Poe confirmaron los detalles. Se espera una respuesta de PETA ante la controversia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!